Temprano, que Uruguay entregó la presidencia pro-témpore del Mercosur a Argentina en una ceremonia virtual de la que participaron los presidentes del bloque. Estamos en contacto con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales y director del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, Bartesagui. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué podemos decir de esta presidencia pro-témpore que ejerció Uruguay de una manera tan particular en época de pandemia? Bueno, la pandemia por supuesto que afectó el desarrollo de lo que es la presidencia de Uruguay porque entre otras cosas el foco de los países está puesto en otro lugar, está puesto en contener la crisis sanitaria, entonces eso afectó no solo el desarrollo interno de lo que uno podía esperar, sino también los contactos internacionales, o sea, las negociaciones en curso que tiene el Mercosur. Dentro de ese marco hay que agregarle a eso el cambio de canciller en Uruguay, que obviamente tuvo muchisos que rearmarse en cuanto al equipo y eso nos sacó un poco también de tiempo en estos seis meses que son muy cortos para poder en definitiva, bueno, tener algún avance en el Mercosur. Entonces, lo que sí se dio es cierta continuidad de lo que se venía desarrollando en la primera presidencia de Paraguay, en particular se firmó el protocolo de comercio electrónico, que ese es un avance, se reactivaron algunas negociaciones externas y bueno, y algún avance más, pero no podíamos esperar mucho en estos seis meses. ¿Y qué podemos esperar de los seis meses que siguen? ¿Más o menos lo mismo o hay algo que pueda cambiar? Y yo te diría que si analizamos los discursos de ayer, lo que podemos ver son cuatro cancilleres que piensan distinto y también cuatro presidentes que piensan distinto. Yo no tendría expectativas en la presidencia, por ejemplo, de Argentina. El discurso de Fernández fue muy claro en cuanto a que quiere un Mercosur al menos distinto a lo que plantea el presidente uruguayo o a lo que se puede observar de lo que plantea el presidente de Brasil. Paraguay estaría un poquito más alineado en este caso a Argentina. Entonces, lo que vemos es que un Mercosur que está por cumplir 30 años el año que viene, todavía sigue discutiendo aspectos de fondo. Bolivia sí, Bolivia no, diferencias sustanciales en cuanto al manejo de la crisis en Venezuela. Una visión bastante diferente en cuanto a la apertura internacional. Una Argentina que no quiere abrirse al mundo o por lo menos no al ritmo de Uruguay y otras economías de bloque que quieren acelerar estos procesos. Entonces, yo no tendría muchas expectativas en la presidencia, por ejemplo, de Argentina. Me parece que se vienen largas discusiones y pocos avances. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los presidentes hoy? Sin lugar a dudas, la posición de Venezuela. Argentina no condena al régimen de Maduro. Argentina quiere que ingrese Bolivia, que apoya al régimen de Maduro. También hay diferencias con las negociaciones externas, fundamentalmente con Corea del Sur. Es un acuerdo que Argentina no quiere, Brasil más o menos. Tampoco quieren avanzar con Singapur. Hay allí, de repente, algo de posibilidad en el caso de Canadá y el Líbano, pero son acuerdos de mucho menor impacto para Uruguay. No hay tampoco una visión de qué hacer con China. El gran ausente de los discursos de ayer, ni los cancilleres ni los presidentes hablaron ni de China ni de Estados Unidos. Eso creo que es una señal. Entonces, no sabemos tampoco para dónde vamos. Y lo más grave, diría yo, es que el Mercosur todavía no discute los temas de fondo. Si queremos seguir siendo próximos a cumplir 30 años, lo que decían los tratados en el año 91, o estamos dispuestos realmente a reformar un Mercosur que está quedando un poco anticuado si se lo compara con las tendencias internacionales del comercio. Ahora, ¿te parece que Uruguay hizo lo suficiente dentro de lo que estaba a su alcance para avanzar en su visión dentro de sus posibilidades? Porque repasaba un poco la conversación que habíamos tenido hace poco más de dos meses con Uruguay ocupando la presidencia pro-témpore. Y vos, palabras más, palabras menos, decías, Uruguay tiene que golpear la puerta de los socios del Mercosur, preguntarles por el sinceramiento de las relaciones, bueno, ¿para qué están? Y si no quieren avanzar con China, es el momento ideal para cortarnos solo y avanzar de manera bilateral, haciendo a un lado lo que está el Mercosur, o por lo pronto para lograr que los socios que están con tantos problemas internos no se preocupen mucho de lo que puede hacer Uruguay por su lado. ¿Eso pasó? ¿Uruguay tuvo ese intento? Nicolás, está claro que eso no se alcanzó. Hay dos debes fundamentales. Uno es, el mecanismo para negociar bilateralmente no se alcanzó. Hay cierto avance de poder negociar con Corea algunos aspectos de forma diferencial, poder profundizar el acuerdo con Israel, pero la verdad es que ese mecanismo para decir Uruguay puede avanzar bilateralmente y negociar solo no se logró en estos seis meses. Tampoco en estos seis meses se logró lanzar un diálogo Mercosur-China. Entonces, en eso sí que hay un debe. ¿Pero no se logró o no se intentó? Bueno, no estaban dados los contextos regionales para poder discutir estos asuntos. Yo creo que ahora el problema es que esto se patea para el año que viene, se le dice al canciller Solá y a la presidencia argentina que vamos a discutir esto en marzo en una reunión extraordinaria de cancilleres, pero claro, es una lástima que eso no se dio en este semestre. Pero claro, en este semestre teníamos a un Brasil y a una Argentina que estaban sin diálogo, que recién en las últimas semanas Bolsonaro y Fernández muestran alguna señal de acercamiento. Entonces también hay que reconocer que los contextos importan y que no se ha podido avanzar, que no se encontró esa posibilidad. Pero lo concreto es que cuando uno pasa raya, en estos seis meses Uruguay no consiguió esa flexibilidad. En estos seis meses Uruguay no logró avanzar con China. En estos seis meses Uruguay sigue dependiendo de que la Unión Europea avance en el proceso de incorporación, más allá de la gira de Bustillo, que es muy importante que se haya realizado. Es claro que las negociaciones externas para que tengan éxito no dependen de Uruguay. Entonces, haber conseguido ese mecanismo para negociar solos sí estaba dentro de las prioridades y eso no se pudo conseguir. En Argentina, a su vez, hay toda una discusión a propósito de la relación o el buen relacionamiento, o la visión que tienen, por un lado Alberto Fernández y por el otro el canciller Solá. Pero volviendo a lo que fue la reunión de los presidentes, Alberto Fernández y Lacalle Pou, ¿vos qué evaluación haces de lo que ocurrió ahí? Porque uno podría pensar que esa era una instancia para sondear si había chances de avanzar en esa línea o no. Por lo pronto no trascendió públicamente, si bien uno entiende que esos temas se manejaron, que haya habido resultados concretos en ese sentido. No sé si concretos por el tiempo que duró esa reunión y por la gran cantidad de temas que se trataron, de acuerdo a lo que en definitiva conocemos todos que se dijo en la prensa, ¿no? Sí imagino que es el ámbito para discutir estos temas. Por supuesto que una flexibilidad de esta naturaleza, una autorización del Mercosur para que Uruguay avance con China o para que realmente pueda abrir nuevas negociaciones de forma bilateral, es algo que deriva de diplomacia presidencial, es algo que se consigue, por supuesto, con gestiones a través de los cancilleres y de los embajadores en las capitales del Mercosur, pero sin lugar a dudas termina siendo una conversación entre los presidentes. Y esperamos que esto se haya dado en Anchorena y que se dé próximamente también con Brasil, porque en definitiva Brasil es el que también tiene que terminar de permitir que esto ocurra. En definitiva, todos tenemos expectativas de que esto no se demore, porque yo sigo pensando, más allá de que se habla de las negociaciones en curso del Mercosur y que se habla de la Unión Europea, el EFTA, o ahora se suma también Vietnam o Indonesia a posibles nuevas negociaciones, yo en el fondo tengo mis dudas de que el Mercosur en todo el 2021 logre tener algún éxito en política exterior. Entonces Uruguay sigue perdiendo tiempo. Decís que no podría tener éxito por la emergencia sanitaria, por la ocupación en eso. No, no, no solo. La emergencia sanitaria es una excusa para las partes que también necesitan demorar algunas negociaciones, pero yo en el fondo creo que hay una visión de Argentina y en particular del canciller Solá, es interesante eso que decía Nicolás, de que hay diferencias entre el canciller y el presidente argentino, que vamos a ver en qué terminan, pero hay una visión proteccionista de Argentina. Vale repasar el discurso de Fernández de ayer, donde le pidió un Mercosur algo que Mercosur no puede dar, habló de un Mercosur, a mi juicio, bastante de fantasía, pero con un foco muy político y muy social. Y no habló del Mercosur real, del Mercosur concreto, que fue el que le planteó el presidente de la calle. Miren, necesitamos esto, esto y esto. Entonces al final no creo que sea la pandemia, al final es la verdadera voluntad política de avanzar y de discutir los temas de fondo del Mercosur. Ahora, me pongo en el lugar del televidente Bartesagui, que hace años que viene escuchando de todas estas cosas del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Yo, por ejemplo, como periodista, me invitaron tres días a Bruselas a hablar, a conocer de las negociaciones, y fue hace como 15 años, creo. Fue hace muchísimo tiempo. Es decir, la gente oye, oye y se pregunta, pero al final, ¿para qué sirve el Mercosur? Bueno, el Mercosur es un lugar primero de encuentro de los presidentes y de diferentes niveles de los gobiernos de los cuatro estados partes, y eso es relevante. Además, el Mercosur tiene libre comercio, por lo menos en bienes, para gran parte de los productos que comercializamos en la región. Ahora, ese Mercosur sirvió mucho en determinado momento. Hay contextos, o sea, estamos ya a 30 años del Mercosur. Este Mercosur a Uruguay le sale muy caro. Este Mercosur, y ya lo dijo el presidente de la República, es realmente un corcel, está impidiendo que Uruguay avance de forma más acelerada en su situación en el mundo. Y por el tamaño de nuestra economía, nosotros necesitamos eso. Entonces, está claro que no podemos, y comparto, Leonardo, no podemos seguir discutiendo 30 años más. A mí me llama mucho la atención la propuesta del canciller argentino, que le pide ahora a la Academia de Insumos Técnicos para discutir en esta reunión extraordinaria que se dará en marzo o en abril del año que viene, yo como academia encantado de poder seguir aportando insumos sobre el Mercosur, pero ya no se necesita, hay una hiperinflación de insumos técnicos para discutir sobre el Mercosur. Necesitamos voluntad política. Lo que se necesita es un sinceramiento a nivel presidencial de qué queremos y qué le sirve a cada país, porque si no, el riesgo de quiebre va a ser aún mayor. Entonces, ojalá que no estemos otros 30 años discutiendo qué hacer con el Mercosur, y si el televidente piensa lo que vos decís, hasta hoy tiene toda la razón. Ignacio Bartesagui, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nosotros vamos a ver... Gracias.